Hola que tal señores, saludos, gracias por estar conectados con nosotros, lo dijo Junior, vamos con las informaciones, gracias por estar allí, siempre es un placer trabajar para ustedes. Comenzamos con esta información, capturan a uno de los más buscados a nivel isla, lo atraparon en Daytona Beach, esto es en el estado de la Florida, el hombre estaba bien escondidito y bastante retirado de nuestras costas. Vamos con la información inmediatamente, Ezequiel Rosado Cartagena es el nombre del individuo, vecino del municipio de Salinas, acá en el sur de Puerto Rico, este figuraba en la lista de los más buscados a nivel isla por un caso de asesinato ocurrido el pasado enero, fue capturado hoy en Daytona Beach, en el estado de la Florida. La policía realizó gestiones con el Violent Crime Apprehension Team perteneciente a Daytona Beach Police Department y estos supervisados por el sargento Jane Maher lograron el arresto de Rosado Cartagena en un complejo residencial de allí de Daytona Beach, estado de Florida. El juez Ángel Rodríguez Torres del tribunal de Guayama le había señalado una fianza de un millón de dólares al asesino por la muerte de Gary Bonilla Santiago de 32 años ocurrido el 5 de enero en el kilómetro 80.1 de la carretera 1 barrio Naranjo de Salinas. Hoy el individuo está en manos de las autoridades, ahora le toca defenderse en los tribunales y enfrentar la justicia a este individuo que lamentablemente cometió ese delito y hoy va a enfrentar juicio, justicia según trascendió en el día de hoy. Por otro lado, señoras y señores, la policía se vio hoy movida a activar la alerta rosa por la desaparición de una dama, una mujer en el área de Río Piedra. A media tarde usted recibió la notificación a través del teléfono de que había sido activada una alerta rosa, ahí aparecía el nombre de la dama, la estatura, la ropa que llevaba cuando fue vista por última vez. Esta fue vista abordando una guagua Suzuki Vitara a color blanca el martes en la tarde frente al edificio 6 del residencial El Trébol. Esto es en Río Piedra, Puerto Rico, ahí pueden ver la dama. El negociado de la policía se vio precisado activar el mecanismo de alerta rosa por la desaparición de Yarel y Santiago Martínez de 25 años, quien fue vista a eso de las 5 y 30 el martes, como les dije, montándose abordando una guagua Vitara Suzuki color blanca frente al edificio 6, allí en el Trébol en Río Piedra. La mujer, que es vecina de ese complejo de vivienda pública, fue descrita por su progenitora como de 3 trigueñas, 5 o 6 de estatura, 290 libras de peso, pelo corto negro, ojos marrón y vestía una blusa sin mangas, color rojo, con un dibujo de un corazón gris en el centro, pantalón largo azul y tenis negros. Posee varios tatuajes, de los cuales fueron descritos entre ellos, uno en el hombro izquierdo a colores y otro en el lado derecho del abdomen. Como seña particular, tiene una cicatriz en el lado derecho del labio superior por la mordida de un perro. Está vigente hasta el 2 de mayo una orden de protección. Un exparte que había solicitado Santiago, no obstante, las autoridades no descartan ningún ángulo en esta etapa de la investigación. Están buscando todavía a la joven Yarelis Santiago. El gobernador retiró, se vio precisado a retirar el nombramiento de Irán Torres Montalvo como secretario del DACO. Señoras y señores, esto fue hoy. El gobernador retiró esta tarde el nombramiento de Irán a la Secretaría del Departamento de Asuntos del Consumidor. Confirmó la oficina de prensa del Senado de Puerto Rico en una escueta carta dirigida al presidente del Senado, José Luis Dalmau. El gobernador informa su decisión sin ofrecer mayores explicaciones. De acuerdo con la secretaria de prensa del Ejecutivo, Sheila Anglero, Torres Montalvo no cuenta, no contaba con los votos en el Senado. Mientras el gobernador realiza la evaluación de posibles candidatos o candidatas para, en su momento, hacer una nueva designación. La subsecretaria del DACO, Liso Anet González, estará a cargo de la agencia, asegurando de esa manera que todo lo que había trabajado y coordinado el licenciado Irán Torres Montalvo, así como todos los servicios que ofrece el Departamento del DACO, continúen sin interrupción, así dijo Anglero, en un comunicado emitido durante la tarde de hoy. Y pensar que ya este señor estaba ocupando, ya parecía un secretario del DACO en propiedad. Lo veíamos muy activo, visitando, ahora en Navidades estuvo visitando el comercio, las ventas de los pavos, lo vimos pesando pavos, lo vimos haciendo muchas gestiones ya como secretario en propiedad. Y hoy, lamentablemente, el gobernador retira su nombramiento, su designación, porque se enteró. Alguien le dijo, no tiene los votos, no tiene los votos en el Senado de Puerto Rico, y por lo tanto, el gobernador no esperó a que lo colgaran, sino que retiró su nominación. Está radicando una medida para crear un QR Code con información de personas convictas de delitos sexuales y abusos contra menores. ¿Y cómo va a ser eso? La senadora por acumulación, Keren Riquelme, radicó en el día de hoy una medida para crear un código de respuesta rápida, QR Code, que incluya toda la información contenida en el registro de personas convictas por delitos sexuales y abusos contra menores, y el cual se colocaría mediante letreros visibles a través de todas las escuelas de la isla. El registro de personas convictas por delitos sexuales y abusos contra menores es una herramienta singular para alertar a la ciudadanía sobre la presencia de estas personas que han sido convictas por estos delitos. Los ofensores sexuales por disposición de ley no pueden acercarse a nuestros niños, pero muchas veces por falta de no tener un acceso ágil al listado de ofensores sexuales. Muchas veces logran evadir la prohibición y se ha reportado la presencia de estas personas cerca de instituciones escolares o actividades escolares donde hay menores presentes. Ante el aumento que se ha experimentado en este tipo de casos, es importante que la comunidad escolar conozca a estos ofensores. Un código QR para ponerle el sello a los ofensores sexuales. Eso es lo que está proponiendo la senadora por acumulación, Keren Riquelme. El pescador que fue reportado desaparecido ayer a eso de las 3 de la tarde, media tarde, está vivo para contarlo, apareció esta tarde. El pescador habla tras ser encontrado, tenía miedo de que a la nena le fuera a dar algo cuando se enteraba que papi no estaba, muy emotivo. Según la pesquisa de las autoridades, don José Vigo García desapareció, como les dije ayer a eso de las 3 de la tarde, mientras pescaba huelles. El hombre de 67 años fue acompañando a un amigo a la referida playa para pescar huelles, con este, pero se adelantó. Vigo García suele pescar en el lugar por lo que conoce la zona y el amigo no encontró raro haberle perdido de la pista. Tiempo después no lo encontraron, por lo que reportaron la desaparición. Hoy, jueves, Vigo García llegó hasta el área de Kokovic, donde los guardias de seguridad de la caseta notificaron su paradero a las autoridades. El hombre, al ser cuestionado, expuso que se sintió desorientado y no sabía dónde estaba, por lo que se perdió. Llegó hasta donde la señora, que la vimos en una entrevista en la televisión, y ella explicó que el hombre llegó por allí, que no sabía dónde estaba, que estaba perdido. Y allí ellos hicieron parte a las autoridades. Y hoy, por fin, está junto a su familia. Enhorabuena para don José Vigo. Está en buen estado de salud, según los reportes televisivos de esta tarde. Qué bueno, qué bueno que don José está en buena condición. Oiga, ¿y cómo generan dinero las compañías de streaming? Netflix, Amazon, todas estas compañías, Apple, todas estas compañías generan millones de dólares. Y los boricuas pagamos millones de dólares en Ibu por las plataformas de streaming. Así lo anunció el secretario del Daco, el Departamento de Hacienda, anunció que cobraría el impuesto a las ventas y uso por los servicios de suscripción a streaming. Los puertorriqueños han pagado millones de dólares en impuestos por ver televisión y escuchar música desde sus hogares. El secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la captación de Ibu en la isla. La secretaria auxiliar de rentas internas, Rosana Santiago, detalló que los recaudos en el impuesto a productos como las ventas por Internet y los servicios de suscripción están pagando una millonada. En este renglón específicamente que incluye los servicios de Netflix, Amazon Prime, HBO Max y otros, Apple también tiene su streaming, los consumidores puertorriqueños pagaron, pagamos 13 millones de dólares. Se explicó que el cobro del Ibu a estos servicios comenzó en julio del 2022, en el verano del año pasado. Hasta marzo ha dejado 13 millones de dólares en Ibu. Imagínese usted la ganancia neta de estas personas, de estas compañías. El total, estos tres renglones dejaron al año fiscal 2021 un total de 164.3 millones de dólares. El año fiscal 2022 produjeron 190.5 millones de dólares en lo que va del año 2023. Ya sobrepasa los 161.1 millones de dólares y apenas estamos en el marzo, enero, febrero, marzo, tercero, cuarto, tercer mes. Ya estamos en el cuarto mes, finalizándolo. Y señoras y señores, ¿cómo corre el dinero en Ibu por concepto de plataformas de streaming? Tanto de audio, en la música, Spotify y todas esas compañías, como en streaming de video, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Apple, entre otras. Mucho dinero genera esas plataformas digitales. Interesante la captación del Ibu. Está celebrando el secretario del DACO cómo se ha disparado la captación del Ibu en ese renglón. Ventas por internet y streaming a través de la internet. Señoras y señores, interesante. En otra información y ya para finalizar, estudiantes utuadeños incorporan cooperativa agrícola. Señores, la cooperativa, el movimiento cooperativista no es el futuro, es el presente. Estos jóvenes dan cátedra de lo que es desarrollarse económicamente. Este grupo de estudiantes utuadeños se dio la tarea de acudir a la Comisión de Desarrollo Cooperativo para incorporar a la cooperativa juvenil agrícola Crecer Sembrando Desde Mi Finca Escolar. Así se llama la cooperativa. Crecer Sembrando Desde Mi Finca Escolar. La cooperativa juvenil fundada por alumnos de la Escuela José Vizcarrondo Añese servirá de taller empresarial para fomentar el emprendimiento social entre la comunidad estudiantil y, ¿por qué no?, el cooperativismo, el modelo cooperativo. Interesante. El proyecto va dirigido a desarrollar actividades educativas, agrícolas y socioeconómicas para las escuelas y sus comunidades bajo el modelo cooperativo. Extraordinario. Muy, muy buena noticia. Nos alegramos muchísimo por nuestros estudiantes que son, no el futuro, son el presente. Con el presente de nuestra nación, señoras y señores. Enhorabuena. Gracias a esos muchachos y muchachas que hacen la diferencia. A ustedes, amigos, gracias. Continúen siguiéndonos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síganos en Facebook. Síganos en YouTube. Síganos en Instagram. Síganos en Twitter. Síganos en TikTok. En todas las redes sociales. Nos llamamos Lo Dijo JR. Lo Dijo JR en todas las redes sociales. Mil gracias por su contacto con nosotros. Restaurante Deleite. En el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. M&M Autoservice. Comercio Final, Yauco. 267-3136. El Desvío 1. Detrás del Ñatos Ramírez, Yauco. 8-5-6-22-15. Café Bakery. En calle 25 de Julio, Yauco. 8-5-6-8-2-69. El Desvío Número 2. Carrera 116, Lajas. 8-27-84-22. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 4-4-9-69-22. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark. Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000. ¡Gemelos Autopark! ¡Gemelos Autopark!